Hola de nuevo. ¿Cuánto tiempo ya? Ya llevamos como un par o tres semanitas que no nos vemos y es porque estoy a tope con las clases de la escuela online que me está llevando muchísimo tiempo organizarlas y realizarlas para que cuando se haga realmente el lanzamiento, el nacimiento del proyecto, tengáis cositas para poder trabajarlas. Así que bueno, pero hoy de hoy no podía pasar y demasiado tarde que os lo envío, pero bueno, es una clase para la clase de hoy es para la luna llena que se va a trabajar tanto el día de hoy 27 y en realidad la energía de la luna llena está desde un par de días antes como un par, dos, tres días después de la luna llena. Así que bueno, si ves que hoy no puedes hacer esta clase, la puedes hacer quizá mañana por la mañana, mañana en todo el día, incluso ya lo puedes hacer el domingo. Es una clase de luna llena para hacer siempre todas las lunas llenas. El enfoque que vamos a dar muy breve es sobre el eclipse de hoy, pero muy breve porque necesito que esta clase realmente tú la trabajes todas las lunas llenas. Entonces si te doy toda esta información, va a ser información que se va a quedar como paralizada en el tiempo y que solo se va a focalizar para ese fin de semana. Pero es una clase que vas a usar, pues imagínate durante el año que viene y el otro cuando necesites todas las lunas llenas. Porque es realmente interesantísimo hacer un trabajo de luna llena siempre cada mes. Yo lo hago y es fabuloso. Lo vamos a hacer con el mantra Sare Sasa, pero sí que es cierto que vamos a hacer previamente una serie de ejercicios. Por eso se le llama clase completa de Kundalini Yoga la de hoy. No es simplemente el mantra 11 minutos y San se acabó, sino que va a haber todo un trabajo previo para que realmente esta meditación sientas cómo va subiendo toda la energía de la Kundalini y su significado de lo que es el Sare Sasa, que es la totalidad infinita. Está aquí, está en todo y está en mí. Eso es Sare Sasa. El mantra se llama Antarnad Mantra. En realidad es el mantra base de todos los mantras y te ayuda a la adversidad, para que la adversidad de tu día a día o de ese mismo momento se derrita ante ti, ante el mantra, ante Sare Sasa. Te permite una comunicación eficaz para que tus palabras tengan maestría y tengan impacto. Así que de esta forma conquistando también lo que es la sabiduría del pasado, del presente y del futuro. Es un mantra que te permite entrar en estado de prosperidad y en estado de pura calma y paz. Y es muy importante, de nuevo repito, trabajar en las lunas llenas. Porque sí que es cierto que en las lunas llenas es cuando a nivel energético te sientes mucho más removida y removido. Es una clase, tanto para mujeres como para hombres. Todos entramos en esta clase. De acuerdo, porque mucha gente siempre me comenta, bueno, pero al ser el tema de las lunas llenas, a lo mejor está más enfocado en los ciclos femeninos. No. Sare Sasa es para todos los públicos. Además es con unos movimientos de manos que vamos a hacer muy hermosos, que invitan a la Kundalini a que suba y a que baje de nuevo por sus canales. Se abre, se expande como una flor de loto aquí arriba y regresa de nuevo la Kundalini a su lugar. La totalidad infinita está aquí, en todas partes. La creatividad del universo está aquí y está en todas partes. Sare Sasa es muy, muy, muy interesante esa mantra. A mí me encanta. A mí y a muchísima gente que lo trabaja realmente cada mes. ¿Qué sucede hoy? De todas formas, hoy es, además de la luna llena, es el eclipse de luna. Y además es Guru Purniman. Así que, bueno, gracias a todos mis maestros diarios y mis maestros espirituales también, que sé que, bueno, que a veces nos vemos por aquí por lo que es el canal de YouTube. Y, bueno, os doy las gracias porque sin vosotros no podría estar ni mucho menos donde estoy. Y no solo a mis maestros de yoga, sino a todos mis maestros de vida. A vosotros también que me seguís porque todos mis alumnos sois maestros también. Igual que yo soy alumna y soy un profe y, bueno, ya estamos ahí en un intercambio diario completo. También es un día para honrar, Guru Purniman, al maestro interior, a tuyo soy. A reconocer que hay una maestría dentro de ti. Entonces, además de hoy ser el 27 de julio, la luna llena, todas las lunas llenas de julio, es Guru Purniman, una fiesta que se realiza, bueno, en la India y en otros muchísimos lugares del mundo, ¿no? Que seguimos toda esta tradición. Pero, más a más, quiero decirte de que hoy coincide con el eclipse de luna llena que va a ser hoy. Bueno, ahora peninsular es a las 20.40, a las 9.20, pero es que dura 1 hora y 43 minutos. Realmente es el eclipse de luna más largo desde hace muchísimo tiempo atrás. Y, además, está en la máxima cercanía entre Marte y la Tierra desde los últimos 15 años. Por eso, cuando vemos el cielo, estos días estamos viendo una luz que brilla intensísima y de color rojizo que es Marte. Y recordamos que, además, está Marte retrógrado, que además tengo una clase para esto que también podemos realizar. Muy interesante porque todavía estamos en fase de retrogradación de Marte. Así que, bueno, el eclipse ya sabemos que es la Tierra que se interpone entre el Sol y la Luna. Y la Luna es cuando se mete en estado de sombra y, en este caso, pues dura 1 hora y 43 minutos. O sea que es un pedazo de eclipse hoy. Es un día muy interesante de transformación. Y, a lo mejor, hoy en concreto no sentimos nada fuera de lo normal. Pero sí que a lo mejor lo hemos sentido días atrás o lo sentimos días después. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es interesante, creo yo, usar las herramientas de la disciplina de lo que es Kundalini Yoga. Porque te va a ayudar, te va a ayudar a realmente lo que necesites cambiar en este eclipse, que realmente sea de una forma positiva. Muy bien, y como estamos en este periodo también de soltar, de transformación, de crear internamente en ese Marte retrógrado, todo esto, vamos a ir en retrogradación interna. Llevas la mirada hacia el interior. Para comenzar. Recuerda tener una mantita cerquita o una toalla, o incluso un cojín debajo de los glúteos para elevar tus caderas. Y una vez ahí, llevas el mentón hacia adentro. Relajas los dientes. Sueltas la mandíbula y los labios. Dejas caer los párpados suavemente. Exhalas por la boca suavemente tres veces. Soltando. Soltando. Soltando los procesos. Soltando los procesos. Frotas las palmas de las manos. Y las llevas al centro del pecho. Sientes como tiran de tu coronilla arriba y del coxis hacia abajo. Como si todo tu cuerpo fuera una goma o un chicle. El cual al tirar de arriba y de abajo, este se alarga. Y te permite mantenerte en rectitud. Recoges el ombligo hacia adentro. Y endulzas el rostro. Deja que el rostro se transforme en dulzura. Esboza una sonrisa que surja del interior. De ese interior en calma. De la tranquilidad. Del interior. El alma siempre está en calma. Trata de anclarte a la calma del interior. Por eso, cuando estés en un proceso de malestar. Trata de cerrar tus ojos. De ir hacia adentro. De anclarte bien fuerte al interior. Y redescubrir. Que ahí, en realidad. Todo está en tranquilidad. En armonía. Y que en realidad, cuánto hay que aprender de ti mismo. De ti misma. Que no te hace falta ir tan hacia afuera. Buscar en el exterior. En el interior lo tienes todo. Desde esa conexión con la existencia central de tu interior. Vas a inhalar. Y vas a darle alas que surja por encima de la cabeza. Retén el aire. Alas a ese interior calmo y en armonía. A esa maestría. Por la nariz. Exhala. Regresando al cuerpo. Inhala de nuevo. Retén ahí arriba. Te elevas. Exhala. E inhalas para bendecirte y comenzar. Ong namo grodiv namo. OM AMO GRU DEVAN AMO OM NAMO GRU DEVAN AMO INHALA RETÉN APLICA MUL BANDA CONTRAYENDO ANO GENITAL Y Ombligo EMPUJANDO HACIA ARRIBA TODA LA ENERGÍA HERMOSA CREATIVA DE LA TOTALIDAD DEL INTERIOR SALE POR ENCIMA DE TU CORONILLA POR ARRIBA DALE ALAS Y POR NARIZ EXHALA SUELTAS EL MUDRA DE LAS MANOS SOBRE LAS RODILLAS Y TAL CUAL CON RECTITUD DEL TORSO COMIENZAS A GIRAR LA CABEZA INHALANDO CUANDO VAS ATRÁS Y EXHALANDO CUANDO VAS DELANTE SI TIENES PROBLEMAS CERVICALES NO VAS HACIA ATRÁS INCLUSO EL IR ATRÁS ES UN MOVIMIENTO SUAVE NO ES MUY TENSO PARA EL CUEYO CUIDA TUS CERVICALES SUELTA LOS LABIOS SUELTA LOS LABIOS ES UN MOVIMIENTO SUAVE PERO ES UN MOVIMIENTO SUAVE Con la misma pauta respiratoria. Inhalando atrás y exhalando delante. Permítate hacer sonidos en la exhalación. Sonidos que te ayudan a liberar. A soltar. Último por boca. Detienes en el centro. Inhala y exhala. Inhala. Inhala peinando Laura. Llevando los brazos hacia arriba. Hombros bajos. Juntas palmas. Y exhala. Desde aquí, vas a activar el ombligo. Mentón hacia adentro. Y desde cintura, vas a inhalar cuando vas a la izquierda. Y vas a exhalar cuando vas a la derecha. Inhalas izquierda. Exhalas derecha. Continúas ahí. Si tienes problemas de hernias discales, te mantienes aquí arriba respirando en quietud. Alarga bien tu columna, que tus vértebras tengan espacio para rotar. Te permites como sentir y visualizar como a través de los dedos de las manos ahí arriba va cayendo todo el influjo de la luna llena. Hay una gran luna llena arriba que te alumbra. Y hay rayos de luz hermosos que bajan hacia abajo. Y que tú a través de los dedos de las manos canalizas para que estos bajen por los brazos y lleguen a tu corazón. Activas el movimiento un poquito más rápido. Sin flexionar los codos. Un poquito más rápido. Un poquito más rápido. Y siente como inhala, recoges, exhalas, sueltas. Inhalas, recoges, exhalas, sueltas. Inhalas, recoges, exhalas, sueltas. Soltando imágenes, situaciones, personas que vengan a tu mente. Cada luna llena se trata de soltar, de limpiar el mes. Viva. 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 Viva, inhala. Inhala, en centro. Aplica Mool Banda contra., llamando a un genital ombligo. Retén el aire en el interior, eleva bien hacia arriba esa limpieza... a través de los dedos. y peinando Laura exhalas muy lento acariciando tu aura el aura que te envuelve y arrancando con los dedos arrastrando toda negatividad y descansas aquí y desde ahí llevas las manos a la madre tierra descansas tomándote tres respiraciones completas inhala vientre y pecho exhala vaciando pecho primero y abdomen por último recuerda que aquí te dejo cómo realizar respiraciones completas y desde aquí sueltas la postura la calmas la relajas bajas del cojín recoges ahora tu mantita o toalla te sientas encima abres una nalga abres la otra nalga y bajas hacia abajo los isquiones que son los huesos del culete que se anclen ahí abajo bien a la gran madre para que ella te sostenga empujas desde los pies en flex talones empujan hacia adelante y dedos de los pies hacia arriba fíjate que no tengo las rodillas bloqueadas bloqueadas estarían aquí pero están relajadas desde aquí vas a llevar las manos a los muslos y vamos a limpiarnos con esa gran luz de la luna aunque sea de día este ejercicio puedes hacerlo igual está ahí la luna así que inhala recoges con brazo derecho sientes como cae la luz por tu palma y exhalas con la espalda bien recta lanzando la mano derecha hacia adelante acariciando el pie pierna cadera útero y ovario si eres mujer si eres hombre vientre pecho y regresas arriba repetimos dos más inhala recoges exhala lanzando mano adelante espalda recta 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 y bendices con la luz tu pie pierna muslo cadera bajo vientre senos último exhala exhala mano izquierda inhala recoges alarga espalda exhala alargas 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 y repites igual con tu pie izquierdo ocurra crece bien arriba dos más más p y Al terminar con ambas, inhalas, recoges de la gran luna, toda la energía, pecho hacia adelante, abre pecho, bajas un poquito atrás, se activa tu abdomen, haces tres respiraciones. Bajas un poquito hacia atrás, inclinas el plano, sientes como se tensa el vientre, vibra el torso, inhala una vez más. Exhalas, inhalas, recoges, alarga torso y exhala lanzándote hacia adelante. Bendices los pies, bendices tobillos, piernas, rodillas, muslos, vientre y recoges arriba, hombros hacia atrás, pecho delante y haces tres respiraciones abdominales. Pies en flex, torso recto y la última exhalas por la boca. Desde aquí flexionas una rodilla y flexionas la otra y vas a juntar las plantas de los pies en alto y en equilibrio. Si ves que las plantas no se juntan, puedes juntar los dedos de los pies. Y abres pecho. Abres pecho, hombros hacia atrás, pecho delante, te mantienes ahí abriendo caderas. Desde ahí miras un poquito hacia el frente, mantén ejes rectos de tu columna, tu cervical con tu coxis. Y permite que los hombros bajen tanto como para alargar tu cuello y soltar toda la carga de ahí. Es decir, no estamos aquí, estamos ahí. Te permites hacer seis respiraciones, ojos abiertos esta vez, mirando un punto delante que te guste. Relaja los dientes. Abre el pecho. Y desde aquí en equilibrio. Inhalas y exhalas, pierna derecha abres. Inhalas, cierras. Y exhalas, pierna izquierda abres. Si ves que tienes que mantener todavía un poquito las rodillas flexionadas, lo haces. Te lo permites. Por favor. Yoga no es circo. Yoga es unión con el interior. Mantente en equilibrio. Eso sí es yoga. Encontrar el equilibrio mientras te mueves. Mientras se mueven tus células. En el interior. Estira tus piernas. Si esto es demasiado para ti, te mantienes aquí. En pequeñito. En pequeñito. Y siente cómo estás siendo arropada y arropado. Por el coxis ahí abajo, sosteniéndote la Gran Madre Tierra. Y por la cabeza, ahí arriba, por el influjo de la luna. Dos más, una para cada lado. Exhala por boca, liberando tensión de útero en nuestro caso y en los hombres de ingles. Regresas al centro. Abrazas los dedos de los pies. Abres bien caderas. En equilibrio todavía, si puedes. Pecho delante, hombros atrás. Tomas tres respiraciones. Y bajas muy lentito hacia delante. Llevas las manos a las rodillas, muslos por fuera y cierras. Agarrándote. Bajas. Te permites hacerte pequeñita, pequeñito. Tomando tres respiraciones. Redondea tu columna. Abrazando a tu niña, a tu niño interior. Inhala, largas columna y aplica Mulbanda. Contrayendo ano, genital y ombligo. Y exhala. Y exhala. Poquito a poco sales de la postura. Y llevas las manos delante. Llevas la pierna izquierda delante. Toalla debajo de tu glúteo izquierdo, cadera. ¿Ok? Para que te soporte ahí en caso de que necesites soporte. Llevas la pierna derecha hacia atrás. Atención. El talón no está hacia adentro, aquí en la postura de la paloma convertida. Sino que está el talón justo debajo del glúteo. ¿Vale? Pero por si necesitas, puedes usarla. Llevas hacia atrás la pierna derecha y abres el pecho. Hombros bajos, alarga cuello. Miras hacia el frente e incluso arriba si no tienes problemas cervicales. Tomas tres respiraciones. De igual forma, con ojos cerrados, imaginas que la luna está arriba de tu cabeza. Y baja toda la luz de luna hacia tu coronilla. No pierdas esa imagen. Que es mágica. Inhala, abres brazos en cruz. Y exhalas hacia atrás entrelazando dedos de las manos. Abres pecho. Y comienzas con respiraciones largas y profundas. Conectando bien con esa apertura. El psoas se está alargando. En nuestro caso, varios también ingles. Se están alargando y relajando también. Se están oxigenando. Inhala para profundo. Aplica Moolbanda. Y exhala. Llevas manos delante. Poquito a poco cambias pierna izquierda. Por pierna derecha. Talón debajo del glúteo. Apunta las dedos de las manos para empujar. Y pierna izquierda va hacia atrás. Permite que haya apertura en la ingre. Hombros bajos, pecho delante. Te tomas tres respiraciones aquí. Cuidado con la zona lumbar. Cabeza arriba. O cabeza al frente. Inhala. Abre brazos. Exhala. Entrelazas dedos de las manos hacia atrás. Abre pecho. Y tomas tres respiraciones completas. Inhala. Inhala. Abre brazos. Inhala. Exhala. Bajas. Y deshaces la postura. Juntas piernas. Llevas la frente al suelo. Si no puedes con esta postura, llevas cojín, mantita, debajo de tu frente. Y vas los brazos hacia atrás. En la postura del niño, balasana con brazos hacia atrás. Dejas caer los codos, los hombros. Te permites unos instantes aquí. Para que tu zona lumbar de nuevo se regenere. En una contrapostura. Dejas soltar y caer todo ahí abajo. Permites que la luna llena vaya inundando de luz toda tu espalda. Limpiando los líquidos de ida y píngala, por donde sube la kundalini. Los canales centrales. Te permites desde ahí exhalar por boca una vez más. Y vas a mirar hacia el frente. Vas a extender tus brazos. Caminar con las yemas de las manos. Y abrir tus piernas. Das tanto hasta donde te permita. Tu pecho bajar. Yemas de los dedos está apoyada en la esterilla. Miras hacia el frente. Si dueles cervical o cuello, miras hacia abajo. Dejas que el pecho caiga. Relajas los dientes. Y haces seis respiraciones completas. Vientre, pecho. Y exhalas vaciando. Pecho, vientre. Cinco más. Cinco más. selamas. Cuatro, quemal. Cap오ca, caminar Zug lodge. Yант, vomittin across. Cuatro, quemal. Cuatro, quemal. Y la seca. Lo cual aparecen. Y el pecho se en directo de la pieza o la boca. Última por boca. Bajas codos, recoges brazos, cierras una pierna y otra, palma y palma subes y finalizamos con gato-vaca. Palmas debajo de los hombros, rodillas bajo las caderas, sientes como tiran de tu coronilla hacia adelante, tu coxis hacia atrás y comienzas a moverte. En la inhalación llevas la cabeza y el coxis hacia arriba, inhalando, cae vientre y pecho y en la exhalación llevas hacia adentro coxis, vértebra, vértebra, hasta llevar hacia adentro cabeza, inhalas vaca, exhalas gato. Continuas ahí, inhalas vaca, exhalas gato, con mucho cuidado y atendiendo cada una de las vértebras. . Vas aumentando la velocidad. Cuidado, no te marees con la cervical. Si tienes problemas cervicales, no mueves en absoluto la cabeza. Inhala en el centro. Aplica Mulbanda, contrayendo a anogenital y a ombligo. Y exhala. Caes sobre medio lado. Extiendes tus piernas. Tomas tres respiraciones, desde ahí con la espalda recta, observando las sensaciones nuevas que hay en tu interior. Y ahora sí, te preparas para una breve relajación. Bajas vértebra a vértebra. Ahí recoges tu cabeza, mentón hacia adentro. Sueltas los brazos. Dejas caer los pies. Moves la mandíbula de un lado al otro. Y vas siguiendo el movimiento de la mandíbula. Con los ojos cerrados también a un lado y otro. Soltando la tensión de todo lo que callas, guardas. Todo lo que retienes entre dientes. Abres y cierras la boca para soltar la tensión de las sienes. Abres y cierras la boca. Y desde ahí relajas el movimiento, detienes, para hacer tres exhalaciones con la lengua afuera, bien, bien fuera, soltando todo lo que guardas en tu interior. ¡Suscríbete al canal! Y te permites desde ahí observar, detenerte a observar cómo cae el cuerpo sobre la esterilla. Y cómo cae a través de unos puntos centrales que son los puntos de apoyo del cuerpo. En realidad son los que te sostienen. Lleva la atención a ellos, aquellos que son los talones, coxis, espalda alta, codos y nudillos. Y zona occipital. Atiendes estos puntos por igual, todos al completo. Y sientes cómo se crean aperturas de esos puntos. Esos puntos son filtros, raíces que te conectan con la tierra para poder depurar. Para poder liberar. Así que derrama, derrama y deja caer a través de esos puntos todo absolutamente lo que tengas que soltar de este mes ahí abajo. La Gran Madre recoge esa sustancia y lo transforma, como siempre, en sabiduría y amor. Tanto deberíamos aprender de ella. Mientras tanto, solo nos queda ser seres humanos en este plano. Y transformarnos poco a poco a diario. Desde el interior. Suelta, suelta y derrama. Las lunas llenas ayudan a soltar. A desintoxicar. Bostezas y surge. En ese soltar, también sientes cómo hay algo que pesa y que necesita liberarse, que es la materia del cuerpo. Te permite soltarla y sentir cómo cae la piel del cuerpo, derretida sobre la esterilla, perdiendo la forma. Por lo tanto, se derrite la piel y se calman los pies. Las piernas, el coccis, bajo vientre, zona de creación ahí se relaja, lumbar y abdomen. Columna y espalda por completo. Torso, pecho, senos nutricios. Clavículas y hombros. Brazos, manos y dedos. Cuello traqueacérvical. Gestos de la cara. Zona ocipital. Cuero cabelludo. Cuero cabelludo. Y uno a uno, todos los cabellos. La luz de luna ilumina y bendice todo tu cuerpo. Mientras tomas seis respiraciones completas. Cuero cabelludo. 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 Última. Exhala por boca. Se diluye la oscuridad del interior. Y comienzas a atender las sensaciones del cuerpo moviendo dedos de manos y pies con atención y conciencia plena. Observando como todo es distinto en el cuerpo, la materia es más liviana, rotas, muñecas y tobillos. Llevas los brazos hacia atrás, te desperezas, alargas e incluso bostezas. Eso es. Pierna derecha, estiramiento del gato. Pierna izquierda, estiramiento del gato. Frotas palmas de las manos y plantas de los pies, reunificando la energía. Y haces tres balancines adelante y atrás hasta sentarte. Mentón hacia adentro. Tres respiraciones, alarga tu espalda. Y te preparas para la meditación final. Sare Sasa. Muy bien. Y vamos a comenzar con la meditación Sare Sasa. Meditación enfocada a la luna llena. La totalidad infinita está aquí. Está en todas partes. La creatividad del universo está aquí y en todas partes. Sare Sasa. 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 Entre cejo, coronilla, arriba, se abre la flor de loto. Y otra vez, hacia arriba y hacia abajo. Te tomas unos instantes para ti, para conectar con el interior y sentir que es lo que necesitas soltar y bendecir en este proceso de Antarnad Mantra. Muy bien, y desde ahí comenzamos con Antarnad Mantra. Antarnad Mantra. Llevas las manos juntas en el bajo vientre. Y trata de estar atenta, atento al interior en todo momento, mientras estás estos 11 minutos bendiciendo todo tu proceso de este mes de limpieza para entrar nueva y limpia, limpio al mes siguiente. Comenzamos. y y y y y y Gracias. ¿Qué es el espíritu? y y y y y y y y y ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que 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 es lo Salasasasasar ¡Suscríbete al canal! 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 Sube los brazos y exhalas peinando el aura. Manos a la Gran Madre Tierra, respira y observa el interior. Tomas tres respiraciones, descubriendo los cambios, las diferencias que hay en ti. Frotas las palmas de las manos, las llevas al centro del pecho. Das las gracias a las enseñanzas, das las gracias a la tecnología, poder estar juntos a través de este medio. Das las gracias a tu cuerpo físico o vehículo que te permite estar en contacto en la Tierra materialmente y vivir experiencias maravillosas. Das las gracias a la gran luna llena por permitirte limpiarte un mes más. Das las gracias a las enseñanzas de este mes. Gracias, gracias, gracias. Y lo bendices todo con la oración del Eterno Sol. Inhalas para comenzar. Que el Eterno Sol te ilumine, el amor te rodee y la luz pura interior guíe tu camino. Sat Nam, Sat Nam, Sat Nam. Sat Nam, gracias. Muchas gracias. Gracias por estar ahí. Bueno, espero que hayáis tenido una muy buena experiencia con Antarna de Mantra y esta serie de ejercicios que hemos hecho previos a esta meditación. Que seguramente te han permitido sostenerte un poquito más y no entrar del tirón y hacer la meditación. Escríbeme para saber qué tal te has sentido, cómo es tu experiencia con Antarna de Mantra y qué es todo aquello que se ha despertado. Para mí es una meditación muy mágica. En mí se despiertan sensaciones de magia, de pureza, de limpieza, de colores blancos, de un interior puro, de un espíritu como de hada. Como de un mundo de seres elementales, de bosque. Para mí esa meditación me permite conectar con toda esa esencia. Si no es tu caso, o si sí, o si no sé, escríbemelo si te apetece para saber qué es lo que sientes, cuáles son tus experiencias. Y como siempre, te recomiendo que te suscribas a la web de MartaMillanYoga.com, que es donde estamos creando la escuela online. También con muchísimas más clases de Kundalini Yoga, Yoga 33, meditaciones y muchas cositas más que te van a ayudar a mantenerte en tu día a día. Es una disciplina que te va a ayudar a estar en el presente y a estar de una forma con más contundencia y pureza en tu día a día. Es una disciplina fantástica, Kundalini Yoga y la herramienta de disciplina de yoga en general, las meditaciones y todo lo que se está cociendo y gestando en esta web. Que es realmente lo que a mí y a muchísimas personas más le has ayudado durante todos estos años que llevo siendo profesora o maestra de yoga. Y que principalmente, obviamente, todas las experiencias han pasado primeramente, previamente por mí. Y por eso lo doy tan abiertamente, con tanta ilusión, porque sé que funciona. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero estar un poquito más atenta a lo que es YouTube. Sé que, aún y así, aunque no esté subiendo vídeos, pero estoy a tope contestando vuestros comentarios. Y bueno, nos puedes seguir también en el Facebook de MartaMillanYoga y también en Instagram. Un abrazo bien fuerte y suscríbete al canal para recibir los nuevos vídeos. ¡Chao! Un abrazo bien fuerte y suscríbete al canal.